Vamos a conversar en este momento con Don Clemente Ramos, asambleísta departamental sobre el tema del bloqueo en el kilómetro 50 en Yapacané. ¿Cómo está Don Clemente? Los saluda Eloy Alemán del programa El Vigilante Radio. Gracias por estar en sintonía. Coméntenos la situación de lo que está aconteciendo allí y en ese punto, ¿qué es el tramo importante entre Santa Cruz y Cochabamba? Efectivamente, tenemos un punto de bloqueo en el municipio de Yapacané, la región del norte integrado. Nuestras organizaciones sociales, productoras, arroceras, solleras, agricultores, ganaderos, agricultores y todo tipo que producen, tienen más de 20 a 25 años de demanda que venimos retrasados y postergados por responsabilidades por parte de la Gobernación de Santa Cruz. Es una carretera de competencia netamente el 100% de ejecución por parte de la Gobernación de Santa Cruz. Son más de 30 kilómetros que ya se tiene el proyecto a diseño final y una segunda fase que sería de 64 kilómetros. En total, 94 kilómetros contempla en sí el proyecto completo, pero el sector movilizado es el norte integrado que demanda los 30 kilómetros de construcción. Esto todavía es que se ha exigido a los dos niveles de competencia, tal vez de coordinación. Uno, al Gobierno Nacional, han bajado la semana pasada dos ministros de Obras Públicas, tanto de Hidrocarburo, a poderse comprometer de poder ayudar a viabilizar el crédito correspondiente para el financiamiento de este proyecto. Pero sí, la Gobernación de Santa Cruz tiene que realizar lo que es el trámite correspondiente de solicitud de financiamiento de crédito a nuestro Gobierno Nacional, a los ministerios de Obras Públicas, de planificación, y esos dos ministerios tenían la tarea de poder realizar mediante el viceministerio de inversión de financiamiento externo, para poder conseguir el proyecto. Pero, sin embargo, la primera tarea que tiene que realizar es la gobernación de Santa Cruz, porque es de su tuición y competencia. Toda vez también aclarar que han habido funcionarios de la gobernación que han aclarado que no hay recursos económicos. Quiero desmentir esa figura, que es totalmente falso. A través del Tesoro General de la Nación, de la TGN, en temas de regalía, el Gobierno Nacional, TGN, deposita anualmente a la gobernación recursos económicos. El año 2022, el año pasado, más de 150 millones de dólares se ha depositado de acuerdo a la ley que corresponde. Lo que sí falta es la voluntad administrativa y política de poderla realizar por parte de la gobernación. En este momento, ¿cómo está la situación ahí en Yafakaní? ¿Persiste el punto de bloqueo? ¿Se van a levantar estas medidas? ¿Qué es lo que se manifiesta en este momento? No se va a levantar porque son más de 20, 25 años que venimos exigiendo. Yo vengo de esa región muy importante productora. Es mi región, Yafakaní. Por lo tanto, ya nuestras organizaciones sociales estamos cansados de que se haya explotado el petróleo. Somos una región que garantizamos la seguridad alimentaria y esta medida no se va a radicalizar a partir del miércoles si la gobernación no cumple su tarea fundamental. Primero, de solicitar e enviar las documentaciones para que el Gobierno Nacional ayude y coachuve en la búsqueda del financiamiento. Ya las buenas voluntades hay. Los dos ministros que han visitado, que he mencionado, se han comprometido de viabilizar. Lo que falta es que la gobernación emita los documentos correspondientes para que se busque el financiamiento. Muy bien, queremos agradecer a don Clemente Ramos, asambleísta departamental. Continúan, ya lo escucharon ustedes, amigos vigilantes. Continúa el bloqueo. No se van a levantar las medidas. Ya estaremos pendientes, don Clemente. Estaremos también viendo la posibilidad de acompañar ahí el tema del bloqueo porque ya lo escucharon. A partir del miércoles se van a radicalizar las medidas en este punto. Algo que quiera complementar al final, don Clemente. Queremos pedir a la gobernación de Santa Cruz que este proyecto es de competencia de 100% de ejecución y responsabilidad de la gobernación de Santa Cruz que se constituya al punto de bloqueo. No podemos perjudicar a nuestras organizaciones sociales al desarrollo, al sector transporte, a la producción porque deben solucionar. Las autoridades estamos para solucionar las demandas de las organizaciones sociales. Falta recursos, sí hay posibilidades de buscar financiamiento, hay la voluntad política de todos, de los ministerios. Lo que falta es de la gobernación de Santa Cruz. Entonces, aclarar también, la gobernación tiene capacidad de embeudamiento. No perjudiquemos. La plata no es del gobernador, es del departamento de San Diego, de los cruceños, es de la región de Chapacaní que se ha explotado muchos recursos naturales de petróleo y por justicia social corresponde que se solucione y se busque financiamiento.